Será positiva y estratégica la posición del PAN en el Congreso Federal, Ábalos Ramón. Villahermosa, Tabasco, 17 de octubre de 2012. El diputado federal panista, Juan Cáceres, será integrante de las Comisiones de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste y Ganadería y Recursos Hidráulicos. Como integrante de las Comisiones de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste y de Ganadería y Recursos Hidráulicos, el diputado federal del Partido Acción Nacional, PAN, por Tabasco, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, impulsará el desarrollo de estos sectores, lo que sin duda será positivo y en beneficio de Tabasco, aseguró el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Luego de que en la Cámara de Diputados Federal se definiera la integración de las Comisiones, Ábalos Ramón consideró como estratégica la posición que ocupará el diputado panista por Tabasco, Juan Cáceres. Para nosotros es satisfactorio que haya quedado como integrante de estas Comisiones, tenemos la plena confianza de que va a ser un excelente papel. Así como Juan Cáceres, diputados de otros partidos políticos quedaron en diversas Comisiones, como el caso del perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien va a presidir la Comisión de Recursos Hidráulicos, lo cual considero es conveniente para Tabasco, pues siempre he dicho que si hay la buena relación, creo que se pueden alcanzar los acuerdos entre los diputados federales por Tabasco, para que puedan impulsar temas conjuntos, indicó. Dijo que esta es una excelente oportunidad para construir acuerdos, ya que en la legislatura pasada estuvieron nueve diputados y no se lograron integrar para impulsar juntos los temas de Tabasco.